hola hola amigos qué tal cómo están se recuerdan que ayer estoy haciendo este pollito pues ahora lo quise hacer desmenuzado con cebollita y chile verde para hacer unas quesadillas con queso y pollo como pueden ver acá tengo mi quesito rallado mozarella por acá estoy preparando mi quesadilla aunque eso mozarella y pollito con poquito que eso porque mi esposo no le gusta mucho el queso y ahora vamos a doblar acá lo estoy envolviendo, doblando y ahora procedo a ponerlo al comar pues por acá hice otro ya así que solo esperando que se doren por ambos lados por acá ya les di vuelta y por acá seguimos amigos preparando nuestras quesadillas pues ahora esto llevará a mi esposo unas quesadillas de pollo con queso mozzarella esperando a que estén las demás porque me faltan hacer más todavía por acá sigo calentando las tortillas para que aguaden un poquito para poder este para que estén manejables para poder hacer las quesadillas por acá no salió otra otra más y por acá tengo otra más pues quiero decirles que es a mi estilo no son perfectas porque pues esa receta me imagino que la hacen súper deliciosa los mexicanos porque ellos saben hacerlas súper bien pero pues yo aquí tratando de hacerlas pero si quedan ricas muy deliciosas pero esta vez las estamos haciendo con queso mozzarella y pollito bueno y seguimos haciendo las quesadillas a mi estilo este voy a hacer ahorita una de puro queso porque mi hija me pidió una de solo queso así de que ella no quiere pollo entonces vamos a hacerse la solo de puro quesito bueno por acá tenemos las quesadillas hoy así están quedando de adentro así de que ahí estamos quedan súper deliciosas y acá nomás esperándola por acá está la de mi hija que quería de puro queso así de que así quedaron bueno hasta la próxima amigos gracias